Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Los primeros dos discos no pasaron nada Después vendió Toneladas De esos dos discos Pero cuando estuvo el éxito El pasado en la nacer Como acordar un día El pasar En el 93 En un teatro meter con el Madre In Argentina 20 personas Pasó a meter Cantidades de gente en alguna parte Espero recordar a alguien Tirado en el piso con su campela roja Con su bota Nada, se lo llevó también a Olmedo Y hay que compararlo Te puedo decir que hace 6 años Está prohibido olvidar a Rodrigo Porque fue un artista popular Y amado por Todas las clases sociales Rodrigo a los 2 años de edad Ya quería ser cantante Y famoso quizás desde antes No había pisado un jardín de infantes Y ya se presentaba En un programa de TV Conducido por la Mona Jiménez El niño creció Y su carisma también Fue canillita Y vendedor En una disquería Hasta que lo aceptaron Como cantante De las bandas De las bandas De las bandas Por ahí Que algunos pensaban Que por ahí Rodrigo fue La explosión en el 2000 En ese momento Cuando llega A Buenos Aires Hace un cuarteto pop Que le podríamos decir Cuando yo le digo ¿Por qué no grabas El tema de tirar para arriba Y lo graba O cuando graba La chica del ascensor Rodrigo hacía casi 30 shows por fin de semana O sea Con su pelo largo Siempre él fue cambiando Fue cambiando para la gente Cambió Los estilos Hasta que después Por ahí en el 95 Graba El Cucumelo Conseguí pasaje Ya estoy en misión Conseguí sebum Y no quiere llover Ojalá que llueva Que crezca El Cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Magenta fue la grabadora De toda la vida De Rodrigo A pesar de haber tenido Un paso muy pequeño Por Sony Que grabó Un solo disco Y le rescindieron El contrato Diciendo No la va a pegar Norberto Kirovsky Es el propietario De Magenta ¿Vos lo viste Y dijiste Este pibe la pegó? No La verdad que no Nosotros Lo veíamos en los shows Y ya convocaba gente Las chicas Era muy ¿Cómo te puedo decir? Muy carismático Rodrigo ¿Qué le faltaba? Y le faltaba Es decir Él cuando Yo lo conocí Cantaba música pop Y él dijo Él de chiquito Iba a los bailes De la mona Y él dijo Voy a hacer cuarteto Y ahí fue cuando Ahí fue cuando ¿Vos lo asesoraste? No Él cantaba sus temas Los elegía a él Cuando no hacía temas de él Que hacía algunos temas de otros Los elegía a él Él no se dejaba asesorar Por nadie ¿Vos cuando lo viste? Año 91 ¿Dijiste este tipo La fe? Le pasa que era una magia De verlo ahí A pesar de su pinta De su humor constante De su predisposición A presentarse En todo programa En el que lo invitaran El éxito costó Pero llegó Mágicamente Y de pronto ¿Por qué la palabra carajo? Porque él andaba con su compacto Con su compacto Por todo Córdoba Miren lo que voy a grabar Y todos se le reían Y grabó lo que realmente El cuarteto característico El apoyo de lo que él amaba Y hace 10 años Que defendemos La música del cuarteto En Capital Federal Y en todo el país Gracias Esa misma gente Que decía que El cuarteto no servía Cuando Rodrigo Bajó del escenario O sea El gran abrazo del campeón El gran abrazo del campeón Soy cordobés Me gusta el miguelajor Y lo tomo sin sobra Porque si pega más Pega más Pega más A finales de los 90 Sus temas se escuchaban En todos lados Su figura aparecía En dos o tres canales De TV al mismo tiempo Y sonaba en las fiestas De todas las clases sociales De pronto Llenó 14 teatros astral Decenas de miles Se apretujaron Frente a un escenario En Mar del Plata Y reventaron 13 veces En Luna Park 13 en Luna Park Record Total Y él en el séptimo dice A fin de año Me retiro Y son cosas que por ahí Él decía Y él no podía discutir eso Nunca Al fin de año Lo replanteamos No sé Vamos a ver si llegamos A fin de año ¿Por qué dice eso? Y dice porque Eso es lo que le pasaba Lo que sentía ¿Pero qué le pasaba? Nada Él tenía esas decisiones Y por ahí le decía Me retiro y me retiro Lo que pasa es que él decía No, él decía que esto era una gran picadora de carne Y vos fijate que sí Cuando se muere un artista Y bueno, pero luchás Pero llega un momento Que una vez que estás ahí adentro Quieres irte Por supuesto que no puedo vivir sin dos No puedo En la madrugada del sábado 24 de junio de 2000 Volvía de dar su último recital en La Plata Cerca de las tres y media Se produjo el accidente fatal Se me vino todo abajo Pero viste Perder los seres queridos Es difícil ¿Es la ruta? No, pero fui No sé en cuanto llegué En nada En nada Y estaba Estaba tirado en el piso Luego me lo encontré una vez a Pesquera Yo me lo encontré al año y medio ¿Alfredo Pesquera? Claro Yo le dije Lo hubiese matado yo Se lo dije yo Le di la mano y le dije En otro momento lo hubiese matado yo ¿Tuvo la culpa Pesquera? No sé si tuvo la culpa O que Si uno pisa un perro O algo para Porque cualquier causa para Él no paró nunca Su velatorio fue apoteótico Hasta el cielo Hasta el cielo lloraba Cientos de miles de fans Deseaban pasar Frente a su cadáver En el lugar donde murió Se realizó un santuario Al que todavía hoy Visitan sus fieles seguidores Alguna vez Rodrigo dijo que era inmortal En realidad hablaba de su música En realidad hablaba de su música La que de verdad no murió La que se sigue bailando y cantando La que alegra las fiestas y lo hace revivir Una villa miseria lleva su nombre En Córdoba una estatua suya Sirve para sacarse fotos a todo aquel que pasa Su equipo de fútbol, Belgrano, el pirata cordobés Lo llevó durante años en su pecho De verdad no murió Como todo ídolo popular Dice presente a diario Generando la misma alegría Que cuando se movía sensual Sobre un escenario Se reía carcajadas O hacía corear Sus canciones a multitudes Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir No puedo 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 No puedo